El 16 de mayo de 1870, la vida de Littman tomó un giro inesperado cuando era solo un niño de 10 años. Mientras se encontraba trabajando en el campo junto a su hermano mayor, fue capturado por un grupo de apaches lipanes durante un ataque a su rancho. Los apaches tomaron a Littman como cautivo y lo llevaron a vivir con ellos. Durante los siguientes 9 años, Littman vivió como un miembro adoptado de la tribu Apache. Aprendió su idioma, sus costumbres y técnicas de supervivencia en la naturaleza. A medida que pasaba el tiempo, Littman se adaptó a la vida con los apaches y se convirtió en un hábil cazador y rastreador. Sin embargo, en 1879, el ejército de los Estados Unidos lanzó una campaña militar contra los apaches lipanes y Littman fue rescatado durante uno de los enfrentamientos. Fue llevado de vuelta a su familia en Texas, pero su reintegración a la sociedad blanca fue difícil. Había pasado tanto tiempo con los apaches que se había olvidado de su lengua materna y había adoptado completamente la forma de la vida de la tribu.